Con la entrega de mil mercados a igual número de familias vulnerables en Bosconia, la gobernación del Cesar avanza en la cruzada de llevarles ayudas a los más necesitados en medio de la pandemia del coronavirus, alcanzando el suministro de 140.000 kits alimentarios en los 25 municipios del departamento desde que comienzó la emergencia sanitaria. Hoy estamos incluso recibiendo de parte del gobierno nacional cerca de 7.000 mercados que ya comenzamos acá en Bosconia con los primeros mil de la entrega de los mercados que envía el gobierno nacional. Y bueno, en esa línea estamos tratando de darle apoyo a la comunidad que más necesita en medio de esta pandemia tan compleja que estamos viviendo. La entrega que comenzó en el barrio 20 de mayo contó con la coordinación de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del Cesar y el acompañamiento del alcalde de Bosconia, Edulfo Villar, la Policía Nacional, la Cruz Roja, el Ejército Nacional y la Defensa Civil. Agradecerle al gobernador que bien gentilmente ha tenido de iniciar esta entrega de ayudas humanitarias en el municipio de Bosconia y ha venido de manera personal a entregarla, a darse cuenta de las necesidades del pueblo. A la ciudadanía le decimos, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que no parte un plato de comida en la mesa de cada hogar. La parte que le corresponde a la ciudadanía es quedarse en casa y acatar las recomendaciones. Esta entrega hace parte de los cerca de 7.000 mercados que recibió la Administración Monsalvo Géneco del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior con apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.